hola qué tal saludos buenos días hoy vamos a pasar bien temprano porque tenemos algo algo importante que hacer y regresamos regresamos tarde quizás estoy preparando otros vídeos vídeos de billetes vamos a utilizar la página mike mike currency collection ahí fíjense que hay una aplicación que he bajado varias aplicaciones déjenme aquí se las muestro está con scope coin facts eso es de pcg está con snap con snap y con id con value y algo erróneas algo erróneas pero con snap está está como que está tratando de mejorar y ya no hace lo mismo que antes pero pero aún así son no son no son de confiar estoy tratando de entrar a las fotos y aquí están mis fotos bien ya aquí están bien estos son las esta es una nota que me envía un amigo suscriptor bien ahí dice hola amigo pedro envía estas fotos para que muestra a los demás que si se encuentran en el cambio y las cacerías bien ahí están sus monedas se ven algo manchadas por la circulación pero vean vean lo que se encontró la la pdb la pdb y la extra b que está ahí en las monedas del 2023 vean este este doble day del 2017 que me muestra bien bien bonito vean se ve un poco sucia se ve un poco sucia pero vean nada más que si salen esto es lo que hay que buscar y para eso les 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 digo visiten la página de cupe coins que siempre les dejo ahí la descripción y la página de de internet ya les mostré cómo entrar 2015 vean aquí está la del 2015 vean nada más que hermoso creo que sí yo la tengo yo la tengo estoy buscando la del 2019 y la del 2011 vean la del 2011 como les muestro y esta no es y esta no es una foto de de este de este del del website de la página de internet son fotos reales que me enviaron siempre siempre viendo qué es lo que lo que hacen otros podemos aprender a identificar así que ya que bueno felicidades al amigo porque son monedas que no sé si solamente se haya encontrado una de cada de cada una las monedas están por todos lados hoy ya ni les mostré estos son rollitos de cliente también que tengo guardado y vean parece que sí están bien tienen bastante cobre bien de ayer no hay no hay nada no encontré ningún doble day solamente estas monedas mal alineadas que siempre ando guardando mis monedas viejas bien ahí está están mal alineadas vean aquí cómo se sale un poco la parte de las letras la que encontré que tiene stride to gris un poco stride to gris ahí mis monedas viejas las del 2023 las monedas del 2023 solamente tienen depresión algunas tienen depresión a un costado y todas son del mismo rollo porque todas tienen la depresión en esta parte vean les voy a mostrar esa marca que está ahí a la izquierda se llama depresión y eso va a ser lo que es el panal de abeja el interior de hay chip no tiene doble da en las puertas las revisé y hay como cuatro o cinco monedas que tienen esa depresión eso quiere decir que son del mismo rollo y son diferente tipo de depresión así que son las las fases las fases diferentes y de ahí pues las monedas conmemorativas y la que les mostré que tiene de ring of the dead no es un error eso aparece en muchas monedas porque es lo del empaque de este lado a estas son las monedas en ders y están dañadas eso es lo que hay vamos a ver si si sale de casualidad bueno esto no es un no es un we penny pero bueno ya está toda circulada y mala la razón por la cual no tengo muchas cosas que mostrar es porque solamente abro dos rollitos para mostrarles qué es lo que lo que se puede encontrar por fechas eso es lo que hay porque de lo contrario si ya no quisiera yo hacer este trabajo y mostrarles vean una brillosita ahorita vamos a ver de qué año es si ya no quisiera yo mostrarles buscaría yo la manera de obtener una caja y hacer mis cacerías fuera afuera de bien ahí está la bdb y no tiene no tiene la extra b y buscar y buscar porque de eso se trata es lo mismo que en los billetes para hacer para para tener un poco de éxito hay que sacar grandes grandes cantidades de billetes para encontrar billetes con estrella para encontrar 1999 buscarla en el am abierto buscar este fancy series numbers moneda de cobre así que esa es esa es la razón por la cual se pueden encontrar se pueden encontrar bien aquí como que lo vi gorditas no estén normales en 1990 ya ven tengo la garganta la garganta seca siempre que me despierto o me levanto temprano vengo con mi garganta seca vean ahí como que se le ve una marca parece que tiene un rayón vean un golpe o vean que viene le cayó un golpe bien raro que lo marcó desde abajo hasta arriba no hay personas que se aferran a que esto es un error porque nada pudo nada pudo hacer eso es eso es alguna moneda que pasó y las monedas tienen curva entonces se fue de este lado pero está interesante solamente son pequeños golpes igual que esta que parece de queso 2000 fechas claves eso es lo que tenemos fechas claves 2000 pero muy sucia para buscar el am abierto vean está estaba bonita casi sin circular del 2021 ya nada más le falta al amigo que encontró los los doble day que se encuentre una de esas que tiene del 2021 que tiene un reta en retenida break en la parte de aquí y corre por acá monedas bien valiosas y vean está en verdad está bonita una moneda de algún set o en 1999 y está un poco mal alineada me gustan cuando las encuentro así que están misa line vean el espesor de aquí del de la orilla y este está delgadito y está en súper buenas condiciones y aquí se busca la m la m separado no lo tiene ya sé que no lo tiene porque no tengo tanta suerte para encontrar esos mínimos son mínimas mi suerte porque pues esa moneda de siempre ya van a decir ya va a salir con su moneda de que se encontró que tiene rotación si es que no son fáciles de encontrar vean está como que se ve que tiene doble day en la fg y ahí está el bernincon es del 2000 del 2000 no sé si haya una una fg en la del 2000 2014 por ahí fue que del 2014 2004 que aparte una que tiene una t que parece vean esta parece de cobre es del 83 aquí sí nos vamos a hacer bueno no nos vamos a hacer millonarios porque si se encuentra una valen como un par de miles en buenas condiciones y estas monedas que no están supuestas a ser de cobre es porque tienen la capa de cobre muy muy buena una capa muy delgadita que en algunas monedas no no se no se retiene esta si es moneda de cobre 1969 aquí existe un doble day muy muy bien buscado 1969 s s la letra de san francisco quizás se la encuentren en porque si existe también un doble day de 1969 pero no es tan caro no no es tan valioso perdón como el del 69 s y eso está en el libro rojo voy a ver nada más que tan sucia está y es del 2023 y no tiene la extra b 2019 2004 la otra de 2023 y no tiene la dvd la dvd 2020 ya muy sucia tengo que hacer el video de otra del 2023 tengo que hacer el video de las cobras me salieron bastantes cobras interesantes por eso no les he mostrado lo que encontré este lunes 1986 parece de cobre pero está sucia yo creo esta es por lo sucio por eso parece de cobre pero la separamos ya tenemos dos de cobre y dos que parecen de cobre 1995 fecha clave para buscar doble day en ingall which are 1973 un poco mal alineada véanla como se para verle bien el las letras hay que voltearla moneda de cobre mal alineada vean una moneda de cobre del 68 a alguien también le envíe información que estas monedas de los 60s y 70s tienen la tienen en especial a de los 60s tienen la fecha muy gruesa todas tienen la fecha muy gruesa 2022 2022 se ve virillosa no está sucia esta se ve bien está sucia 2005 no es fecha clave parece que no vean otra del 60 golpeada ahí de la cara 1992 ok vamos a ver si tenemos suerte 1992 AM abierto no no es la no es la valiosa no es la de AM vean esta se ve menos se le ve el golpe más sencillito y ahí está vean casi no tiene calidad 2023 1977 de también para separarlas y buscar de mi space midmark 1982 vean esta es una de 1982 small date esta quizás pese 3.1 porque es este small date de filadelfia y ahí hicieron esa esa moneda que pero está súper súper dañada hicieron 7 diseños 1996 un poco mal alineada 1996 aquí se busca un double die en la fecha y tiene que estar bien bien grueses los números hoy de este lado se ve perfecto otra moneda rara creo si les comenté que estoy preparando algunos billetes para hacerles un video más o menos un video donde tengo 2023 donde quiero mostrarles tengo billetes que tienen se repiten los números tres pares para que vean veamos cuánto cuánto porcentaje tienen de del índice de co 2022 83 que tiene esta 83 de 83 de poco sucia 2016 no es fecha clave 2020 tampoco pero se les busca el double die en la en la en la fecha 1994 aquí si es fecha clave se encuentran el double die en las columnas está mal alineada vean la parte de arriba cómo está y se busca el double die en las columnas y ninguna ninguna columna lo tiene tienen que aparecer en casi en el medio en el medio de las columnas 2022 poco mal alineada también vean no tiene rim en la parte de abajo ya la ponemos por aquí moneda super mugrosa y si que si eran si eran frescos decimos si eran frescos si eran rollitos de un cliente recién 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 llevados porque tiene o tenían o tienen muchas muchas del 2023 vean 2 4 6 8 como como 8 8 o 10 del 2023 vamos a abrir el último rollo de aquí de aquí si solamente voy a abrir dos rollos porque son 100 monedas y las de las de los nickels tienen bueno que apretado está la de los nickels son 40 monedas son menos monedas vean esas de cobre más monedas de cobre está super apretado este eso quiere decir que si que nunca lo revisé vean unas monedas brillosas viejas déjenme para que no se junten las ponemos por acá ahí está ahora sí esas monedas de cobre vean 1976 1961 y hay que revisarlas solamente les llamamos fechas claves wow 1964 de de cobre solamente de cobre 1981 poco mal alineada otra del 81 que vamos a levantar unas porque están son solo monedas bien viejas ¿eh? ¿de dónde las sacaría? o sería 1984 aquí se busca la doble oreja y no tiene no tiene doble oreja poco sucia he revisado muchas de estas de las fechas porque vean esa esa fecha parece que es normal así como de gruesa que así de gruesa que se ve y tenemos que buscar otra a ver si ahorita nos sale otra del 84 para compararla vean 1968 pero vean se ven las monedas viejas pero parecen que estuvieron en algún en algún lugar porque tienen tienen ese eso que las las identifica como que estuvieron expuestas a algo no están brillosas como si estuvieran si hubieran estado en un álbum vean esta fecha se ve bien gordita igual vean es lo que les digo que las de los sesentas casi todas tienen igual moneda mal alineada moneda del 83 esta si no parece de cobre 81 otra del 81 87 D y esa tiene como oxidación como que estuvo en en el agua cuando cuando yo estuve wow está super sucia cuando yo estuve buscando vean esta como está también es de cobre está oxidada cuando yo estuve buscando casa que íbamos a hacer el cambio de Nueva York para Maryland visitamos muchas casas algunas que estaban habitadas 1983 y es infinidad infinidad de de cosas viejas viejas porque algunos si tenían cosas antiguas algunas casas estaban medio medio raras vean este uno que tan pequeñito está midget esto está interesante porque podemos llamar el uno enanito vean está bien curiosa quizás por el exceso de grasa vean está bien 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 curiosa la vamos a poner por acá de midget el enanito número uno entonces por eso me 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 gustó llegar por acá porque aquí si si es un estado que aún que aún tienen muchas muchas cosas viejas y antiguas veía yo refrigeradores refrigeradores viejos viejísimos y decoraciones también viejísimas que ahora que ahora muchos esta parece de cobre vean esta es del 83 otra que parece de cobre por ahí a 22 ya no sé dónde las puse 1980 mal alineada entonces algunos algunos lugares veía yo que tenían contienes llenos de monedas de 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 todo tipo entonces oh vean esta esta parece que tiene este toning se ve de colores vean 1968 donde les digo que todas estas fechas están así de gruesas veanlas como si fueran doble die por eso es bien difícil es bien difícil identificar los doble die en esta oh vean una de 1970 ese donde se busca uy creo que se buscan la de 1970 ese el el small date creo de small date y el large date creo aquí se busca la de 1970 ahorita rápido le damos una ojeada al libro 1980 así que aquí hay mucha mucha muchas muchas cosas mucho mucho tree shop vean una moneda que será no está golpeada vean les iba a decir es una moneda clip 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 o clip clip coin pero no 1966 vean esta de 1966 si tiene el 1 completo oh no casi está del mismo tamaño donde está la que encontramos vamos a ver no aún así está más pequeñito ese si está muy muy pequeñito bueno ya vimos que si es una variedad es una es una este 1970 vean la mayor parte de monedas de cobre como como que están llenas de grasa como que estuvieron expuestas a algún casi casi todas están iguales no están brillosas que se vean sin circular otra de 1966 normal vean ahí está 1966 parece que el 1 es así de pequeñito pero la otra si está más más corto el 1 si se ve como que está a la mitad vean este si se ve un poco largo también una moneda que se ve gruesa de la fecha casi todas son de cobre yo creo este es uno de los rollitos recuerdo también que abrí un par de rollitos vean esta brillosa y vean la fecha que tan gruesa está solamente de cobre en este en este rollito pero los dos eran del mismo yo creo del mismo cliente 1962 1972 vean porque los dos estaban en estos en estos rollitos y rápido vamos aquí a strike a rage with packaging el otro día creo le llamé de otro nombre a este libro no recuerdo parece que estaba yo viendo mi video y vi que dije otro otro nombre parece que que mencioné cupic o algo así aquí está oh si vean ahí está el small date entonces hay que identificarla 1970s low 7 o se ve el 7 más abajo entre el 9 y el 0 vean eso es lo que es large date y este supuesto es un large pero tiene double die esa es la diferencia bien pagados vean los precios altos que dan más de mil 2000 large date repunch en mid mark ok entonces el small date tiene que ser el 7 más para abajo y oh acá está la diferencia vean creo tiene que estar el la letra también el número 9 más largo de acá y acá es más corto creo si esto es lo que es creo parece que eso es lo que alcanzamos a identificar y vamos a ver vamos a ver si si la tenemos no no creo no porque tiene el el 9 muy largo vean les digo que parece que esa es una de las no creo que sea no creo tener tanta suerte he encontrado dos hace como tres semanas creo también encontré una la revisé y no era no era de small date así que vamos a revisar parece que hay poco ya revisamos la mayor parte vean ya las mezclé aquí con las del 2023 y vamos a revisar las las de cobre vamos a ver porque son las los años que podemos encontrar double die así que nos vemos mañana youtubers feliz tarde